Luego del pronunciamiento del Contralor Municipal respecto de la compra de un lote por 500 millones de pesos a través de gestión ambiental sin el trámite correcto, el secretario de la dependencia aseguró que se adelanta trámite para dar claridad sobre el tema. Nos piden que entreguemos una documentación faltante donde ellos dicen que existe algún problema. Nosotros en este momento estamos recolectando la información para entregarles completa, son predios comprados en sector rural que sirven para el abastecimiento, para la protección de las fuentes hídricas que abastecen los acueductos. El acuerdo de compraventa se habría dado con un particular. Que nos hace falta anexar algunos documentos desde la parte técnica de validación de los predios, entonces estamos haciéndole el armado de la carpeta completa con la documentación que ellos nos sugieren debe estar ahí.